El TC presenta Tribunal Constitucional TV, un canal digital al servicio de peruanas y peruanos. La información que necesitas para acercarte a nuestra Constitución, aprender tus derechos y deberes, y conocer todo sobre el acontecer constitucional de nuestro país. Desde este lunes 11 de octubre al mediodía, no te pierdas nuestros programas Noticiero Constitucional, en castellano y en quechua. Tus Derechos, Constitución para Todos, Réplica y Duplica, Richard y Warmi. Y para los más pequeños y jóvenes, Ciudadanos del Futuro y TC te cuenta. Como ves, tenemos una programación variada con producciones pensadas para todos y todas. No esperes más y suscríbete a nuestro canal para recibir una notificación con cada estreno. Tribunal Constitucional TV, por una ciudadanía mejor informada.